Listo. Mamita, diga un número. Eh, 4283. Se ganó la lavada de la loza. ¡Ay, qué fastidio! No vaya así, groserías ni nada, porque está mi mamá marica. Mejor dicho, ni siquiera digamos marica, bueno. ¿Qué pasa? Pues es que ella es toda tradicional y no le gusta que digamos groserías ni nada de eso, entonces, ¿sí me entienden? Ay, no, mi mamá lo va a sacar corriendo, míralo. Todo ñero. ¿Qué? Que todo bien ñero, pero no vaya así, bueno. Vamos. Hágale, hágale la lista, mamita. Buenas. Mire, mamá, un amigo. Salude. Ah, entonces. ¿Hola? Ah, sí, es la vez. ¿Qué, chinos? ¿Bien o qué? Ah, sí, ¿sabes? Les traigo un juguito, una gaseosita. Uy, cero, cualquier cosa es cariño. Ay, no es de un muchacho tan lindo. Ya les traigo. Ah, qué chimba, si veis, estoy todo preocupado. Listo, aquí está el juguirris. ¿Jugirris? Cero. Bueno. ¿Y el mío? Ay, no, es que no alcanzaron las naranjas. Pero hueles y traiga una cita. Ay, no, deje así. Ay, se me regó esto. Ay, tranquilo. Ay, venga, ya traigo el trapero, quieto, ¿eh? Yo limpio, yo limpio. Venga, hijo. Gracias, está muy lleno. Uy. Uy, hombre. Se me regó. Se me regó. Vaya, busca un trapo, que pareces un atrejado. Ay, no, qué pena que eso. Fue culpa mía porque se lo serví muy lleno. Ay, no, 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 no corro el piecito. ¿Qué pasó? Nada, nada. Vengan y se comen alguito. Papi, ¿le gusta la ensalada roja? Uy, no, qué asco. Entonces no le echo. Venga, se sienta acá. A mí tampoco me echa ensalada. Pues usted se sirve solo o es que no tiene manos. Pero, ¿cómo así él también tiene manos? ¿Usted cómo es de grosero, hombre? ¿No ve que es el invitado? Uy, no, no. Esto está re rico. ¿Y usted quiere juguito o gaseos y tanca? Ah, casi. Va. Esto. Yo también quiero. No, papito, para usted no hay porque me le queda el último vasito. Ay, qué asco. ¿Por qué fuera el chiebre? ¿Y hombre, usted sí, de verdad, con esos chavos? Qué pena con usted, de verdad, al otro como nos aporta. No, todo bien. Qué fastidio. Qué fastidio que ustedes tampoco se suscriban es solo poniendo el dedo acá si están en YouTube, compartan el video y den like, activen las notificaciones. ¿Quieres otro poquito de gaseosa? Hay que ver un poquito. Vale, chela. Presta el paso. No, no, no.